Jalisco tiene lugares muy seductores y este verano del 2017, el proyecto cultural de León Prehispánico te invita a conocerlos. Visitaremos la zona arqueológica de Huachimontones, con sus basamentos circulares, además del museo de sitio. Conocerás el poblado de Techitlán y la laguna Vega donde podrás degustar deliciosos manjares. Además tendrás la oportunidad de disfrutar la perla de occidente durante la noche. Chapala guarda grandes secretos y uno de ellos es la isla Mezcala, un escenario histórico importante. Conocerás uno de los lugares más hermosos de la República Mexicana, Ajijic, donde podrás disfrutar de su hospitalidad. El recorrido estará a cargo de expertos que te explicarán los detalles de todo lo que visitaremos. ¿Qué estás esperando? Envía un correo y pide informes cuanto antes a viajesculturales.pcleonprehispánico.com